Los trajes para danza oriental suelen traer muchísimos bordados con pedrería, pero con el uso se enganchan y se parten. Pues hoy vamos a ver cómo arreglar un bordado que está roto sin tener que desmontarlo entero. Para poder arreglar nuestro bordado vamos a necesitar La pieza que queramos arreglar, tijeras, hilo de un color muy muy parecido a la tela o el mismo, aguja, un descosedor, avalorios para reemplazar los que se han perdido y un recipiente para echar los avalorios que vamos a quitar. Y por supuesto, nuestras manos y nuestra imaginación. En mi última actuación se me ha deshecho un poco del bordado de pedrería de este traje que tengo aquí. Que por cierto, si queréis ver cómo hice este aplique de pedrería, os dejo el vídeo aquí en pantalla y en la cajita de información. Cuando os pase algo parecido a esto, que no cunda el pánico porque no vamos a tener que reemplazar todo el bordado, sino solamente una parte. Yo tengo aquí el hilo que se ha roto y si yo tiro, como veis, se van cayendo la pedrería. Pues bien, voy a coger un recipiente y voy a empezar a deshacer un poco el bordado para tener un hilo suficiente para poder hacerle el nudito. Si me encuentro con alguna zona que me impida seguir, utilizaremos este cacharrito que tengo aquí, que es un descocedor. No sé cómo se llamará en vuestra zona. Pues bien, voy a descocer un trozo hasta que tenga un hilo suficiente o hasta que me encuentre un nudo. Depende de lo que me encuentre antes. Bueno, pues, como veis, lo que he hecho es ir tirando del hilo y quitando piedrecitas sin partir el hilo y he descosido toda esta zona de aquí, que es donde empezó el roto, y siguiendo el hilo he llegado hasta aquí. Y como veis, tengo un hilo suficientemente largo como para hacer un nudo. Pues una vez que tienes el hilo así, lo que vamos a hacer es coger una aguja y con mucho cuidado meter este hilo que tengo roto por la aguja. Y cuando ya tenemos la aguja aquí, con mucho cuidado de que no se salga, lo que vamos a hacer es pinchar en el tejido y buscar una zona para poder hacer un nudo. Bueno, yo lo he sacado por aquí debajo y por detrás para que no se aprecie mucho. Le voy a intentar hacer un nudito aquí con el poco hilo que tenemos. Tiramos y volvemos a hacer otro nudo por precaución. Pues ya tengo el hilo asegurado y ahora lo que voy a hacer con mi tijera es cortar todo el hilo que me sobra. Ahora, teniendo mi bordado asegurado, lo que voy a hacer es coger una aguja por la que pasen los avalorios que he quitado y voy a volver a rellenar el aplique que ya tenía. Ya tengo mi hilo y mi aguja preparado y voy a clavar la aguja por la zona donde he quitado todo el bordado. Voy a empezar, por ejemplo, por aquí abajo. Perdonadme si no se aprecia bien en cámara lo que hago con el hilo, pero es que tiene que ser del color de la tela y no hace contraste. Pero si tenéis alguna duda, ya sabéis que solamente tendréis que preguntarme. Bueno, pues clavamos la aguja para poder pasarla por un par de avalorios de los que teníamos en el bordado. Tengo un minutito ahí. Y ahora pasamos la aguja por, por ejemplo, estas dos últimas que tengo aquí. Y ahora sí voy a empezar a meter avalorios por la aguja. De esta forma lo que hago es que se vea una continuidad y no un corte en el bordado. Bueno, pues ya he rellenado otra vez lo que tenía. Y como veis tengo aquí el hilo aún con la aguja por detrás. Pues ahora lo único que tendréis que hacer es hacer el nudo por detrás y cortar el hilo sobrante. Y ya tendréis vuestro traje una vez más listo y reforzado para vuestras actuaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!